Ahora sigo esperando un juego de disparos que nos quita el PUBG de enfrente, güey. ¿Qué tiene que ser? Desinstalarlo, güey, por convicción, güey. No hay de otra, güey. Ya soy mamás, güey. Ese es el juego que más he jugado en toda mi vida. Es mamón, güey. Siete años. Siete años. Siete años. Se clavó al vato. El vato venía con un machete. ¿Hay video? Y siempre le pegó. Sí.